La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. La tierra son del pueblo, no de la burguesía. La tierra son del pueblo, no de la burguesía. Aquí estamos en el comando del PSU, peleando por la lucha de la libertad de nuestro compañero Ricardo David Díaz. El único problema que ha tenido el compañero es respaldar las luchas sociales y las luchas de nuestra comunidad. Se le está imputando el cargo de invasión, delito por invasión, de una propiedad que estaba abandonada. Nosotros estamos aquí por una lucha, terrenos que nos pertenecen como pueblo y seguiremos luchando como pueblo. Una vez más nosotros hacemos la denuncia de cómo el estado burgués en el cual nosotros vivimos precisamente viene criminalizando las luchas del pueblo. El sitio donde nosotros estamos residiendo, que estaban unos terrenos, un baldío, que tenía 16 años solo y no le estaba, era un engorde que se tenía dentro de esta situación. Nosotros valiéndonos del decreto 1666 contra el latifundio, donde nosotros de una u otra forma estamos defendiendo el derecho a la vivienda, pero de la noche a la mañana se produce la detención del compañero. La detención precisamente alegando por cosas falsas que se le vienen incomunando al compañero. Queremos resaltar que hoy se activó la audiencia en contra del compañero, violándose automáticamente su privativa de libertad y fue trasladado al estado Cogede. Primero que nada hacemos las exigencias de la liberación inmediata de nuestros compañeros porque cuando lo detienen en ese viaje precisamente iba a una reunión en Caracas con nuestro presidente, el presidente obrero Nicolás Maduro, representando al estado Lara como coordinador de las salas de batalla en el estado Lara. Cabe resaltar que hoy el compañero estuvo hoy presente en la audiencia por el juez profesional Luis Alfonso Martínez, la fiscal que lo imputa es la fiscal séptima del Ministerio Público, el abogado Keila Nelo. Y bueno, queremos hacer énfasis, denunciar que es un atropello contra el compañero, un compañero que su lucha es resaltada en todo el estado Lara y aparte de eso a nivel nacional, un compañero comprometido primero que nada con su pueblo y con la revolución bolivariana y entregado de lleno al legado histórico que nos dio nuestro comandante Hugo Chávez. Nosotros estamos aquí en la casa del partido, somos militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela ya porque se trata precisamente de un problema político, creemos que es un problema político que no es posible de que los dueños estén comprando los jueces, de que los dueños estén haciendo una serie de altimañas con el objetivo de quebrar la lucha que nosotros venimos manteniendo y poniendo en su sobra, como en el caso del compañero, creemos que el partido en este caso debe, como se dice, ser el garante, ser el defensor de nosotros como militantes pertenecientes y como decimos nosotros, es la lucha del pueblo por defender la lucha del pueblo. En torno a esa situación, esa es la gran denuncia que nosotros estamos realizando en el día de hoy aquí en la casa del partido. Nosotros como PESU estamos siempre pendientes de toda nuestra militancia, realmente en todos estos acontecimientos somos enemigos de la injusticia, somos enemigos de los atropellos, somos enemigos de todos estos atropellos que han recibido esta comunidad guerrera, Ana Soto, una comunidad que ha recibido en forma constante algunos simulacros de algunos poderosos económicamente para hacer algunas maniobras, bueno, y eso no lo vamos a permitir en absoluto. Y podemos pensar que con el caso de Ricardo Díaz Castillo, pensamos que aquí puede existir lo que se llama una falsa denuncia, como se hace en otros países del mundo que le llaman los falsos positivos, para justificar una detención. Y bueno, sobre esto tenemos que dar el curso a todo el proceso, para luego concluir e igualmente luchar por esta injusticia que se está cometiendo en este preciso momento. Que estaremos día a día, noche a noche, minuto por minuto, por la libertad de nuestros compañeros. Esta no es una lucha del sol, esta es una lucha de la comunidad completa. Por eso aquí estamos la comunidad entera, para pelear la libertad del compañero. Y no descansaremos, no descansaremos. Por eso le pedimos a todos los camaradas, a todos los compañeros del partido, del compañero Maduro, que si nos pueden escuchar, el compañero Luis Honal, el compañero Reyes, nos pueden escuchar a esta denuncia, por favor, ayúdenos a que el compañero Ricardo David Díaz esté en libertad. ¿Por qué? Porque esto es un derecho para todos, porque estamos peleando por un derecho digno, una vivienda digna, para nosotros, para nuestros hijos, y tener un futuro en nuestra comunidad. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.